¿Qué es la idea de poder? Asumirme feminista fue un proceso que me tomó mucho tiempo, aunque a veces cuando pienso en ese momento también siento que fue como una epifanía porque lo único que tuve que hacer fue ser consciente de la desigualdad, de las injusticias y de las opresiones que yo estaba viviendo en ese momento determinado de mi vida, pero también como hacer un recuento de cómo el hecho de haber sido mujer había marcado mi vida, ciertas decisiones y mi situación en el mundo. A través de la historia, la mayoría de las mujeres que han logrado hacer que la vida de las mujeres sea mejor y que la vida de las mujeres vaya avanzando, pues han sido esas mujeres que se han atrevido a desobedecer. Pero toda esta conciencia me la dio el feminismo. Yo creo que me asumo feminista cuando me doy cuenta de que solo a través del feminismo yo podía orientar ese malestar, darle una dirección definida, darle una meta y eso es lo que le debo al feminismo. Otra cosa que también tuvo como mucho impacto en mí fue que me empecé a relacionar con mujeres que se asumían activistas y sobre todo activistas feministas y también me dio como esa otra dimensión del feminismo, esta dimensión existencial del feminismo. No solamente es una cuestión académica, no solamente es una corriente de pensamiento, también es una ética y una forma como tú articulas tu vida. Entonces, digamos que eso fue lo que me hizo asumirme feminista. Mi mamá cuando muere me dejó una propiedad, una propiedad por la que yo tuve que estar en un litigio durante seis años. Mis abogados fueron abogados de oficio, que al final de cuentas, después de estos seis años en los que yo estuve dando vueltas, tratando de sostener, porque bueno, los abogados del pueblo no es que te cobren, pero sí te piden dinero por algunas cosas, pues yo perdí porque estos abogados del pueblo terminaron vendiéndose a la contraparte, algo que también es bastante común. Y yo terminé perdiendo lo único que tenía, lo único que me había dejado mi mamá. Al final, cuando pierdo, me pongo a analizar, pues, así muchas cosas, y una de ellas es que el magistrado que había resuelto en mi contra, pues casualmente también era hijo, era papá del perito tercero en discordia que también había resuelto en mi contra. O sea, después había como el delegado del registro público, también había cometido algunas irregularidades. Yo puse quejas, hice denuncias en diferentes instancias en contra de estos funcionarios públicos, nunca prosperaron. Y yo creo que lo único que me ayudaron, a lo que me ayudó muchísimo esta experiencia, una, fue a darme cuenta de que vivimos en un sistema, pues, obviamente injusto, en el que la justicia tiene un costo, si tú no lo puedes pagar, nunca la vas a obtener. La impunidad es grandísima en este país. Y, sobre todo, que cuando tú luchas sola contra una institución, la institución siempre va a tener las de ganar, porque ellos tienen todo a su favor y tú tienes todo en contra, incluyendo la institución. El reto que tenemos las feministas en todos los espacios políticos tiene que ver con eso, con fomentar esta organización desde las bases y tratar de redefinir el papel de las instituciones. Las instituciones marcan límites muy, muy precisos a la acción política. Y esto, a veces, no es bueno, no en el caso de las mujeres, porque, de nuevo, nos cime a ciertos escenarios. Si queremos realmente que las condiciones de desigualdad y de exclusión y de precarización, en las que vivimos la mayoría de las personas, ya no existan, pues tenemos que también redefinir, por ejemplo, el uso de la política. La mayoría de lo que la gente piensa que es la política es la posibilidad de lucrar de una manera desmedida con lo público. Y creemos que eso no debe ser así. O sea, la política debe poner lo público al servicio de las comunidades. Como feministas creemos eso y es lo que, de alguna manera, rige todo nuestro actuar. Gracias. 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 Gracias.